Bien, estamos junto a los concejales de la Libertad Avanza, a la señora licenciada Gise Carril y Rodrigo Nieto Llano. No hemos enterado que ayer concejales estuvieron en el hospital local y hoy estuvo en reunión de comisiones la contadora Turra. ¿A qué se debió? Bueno, se debe a nuestra preocupación por el estado de la salud pública en Chilecito. Creemos que está en crisis o por lo menos así lo manifiesta mucha gente que publica su situación en los medios. Entonces nos pareció prudente hacer un pedido de informes para que el hospital y las zonas sanitarias, es decir, todo lo que refiere salud pública en Chilecito, empezando por las zonas sanitarias, con todo lo que eso abarca, hospital zonal, hospitales distritales y seccionales. Nosotros presentamos en la sesión de marzo del consejo un pedido de informes para que nos den un panorama, un relevamiento de la situación del hospital en cuanto a disponibilidad de recursos, profesional, recursos humanos, recursos materiales, inversiones. Y bueno, en el proceso de avanzar en comisión con los pedidos de informes que presentamos, que nuestro bloque junto con el bloque de la concejal Molina hemos presentado, estamos haciendo estas visitas. La visita hoy es una visita, digamos, invitación desde el consejo y nosotros dos ayer fuimos a visitar a la directora porque queríamos de alguna manera transmitirle confianza y seguridad en que el uso que vamos a dar a esta información que se le está pidiendo, pidiendo que es un pedido de informes extenso, tiene como cinco carillas, cinco o seis, en donde detalla pregunta por pregunta sobre los distintos servicios del hospital, le queríamos transmitir tranquilidad que el objetivo de eso es buscar trabajar como comunidad para mejorar el servicio del hospital y de la salud pública en lo que nosotros podamos aportar, pero fundamentalmente conociendo desde los actores, desde los responsables, que en este caso son la directora administrativa y la directora médica del hospital, cuál es la situación, sin guiarnos por expresiones mediáticas. Y dándole confianza en relación al uso que vamos a hacer, al uso responsable que vamos a hacer de esa información que ella nos va a dar, que seguramente nos lo va a confiar en pos de mejorar un tema crítico para la población, que es la salud pública de Chilecito. Si bien se puede entender que el Consejo, por tratarse de algo que depende del Ministerio de la Provincia, no tiene injerencia, nosotros sentimos que como chileciteños, como representantes del pueblo de Chilecito, siendo que entendemos que Chilecito está muy deficiente en salud pública, nos teníamos que interesar y por lo menos teníamos que tener conocimiento de cuál era la situación. Y la mejor manera de tomar conocimiento de algo es preguntarle al responsable qué está pasando y de eso se trataron estas dos reuniones. Hay dos, no sé qué le habrá dicho la contadora a ustedes, ¿no? Y la directora. Hay algo que me contaron, bueno, ya lo voy a preguntar luego. Pero hay una ley sancionada en la época del doctor Luis Vedrer Herrera, cuando era gobernador, en donde había una partida que la manejaba la zona sanitaria 3. En su momento la manejaba la bioquímica Sonia Bocetti, ¿no? La farmacéutica, perdón, Sonia Bocetti. Sí, pero después esto, en la época de casa, no, el propio Vedrer Herrera, en el 2015, luego de haber perdido las elecciones, se llevó esos fondos. En su momento eran medio millón de pesos, hoy estaríamos hablando de cerca de 50 millones de pesos. ¿Qué eso hacía para los hospitales de Famatina, del Oeste? Que vinieron acá y hicieron el pedido para compra del neumático, las ambulancias, todos los gastos que hacen necesarios, hasta contratar a profesionales, ¿no? Sin ir a la provincia. Esa ley está, no se derogó, no se habló ustedes con su colega diputado de la Libertad Avanza, que está en el lugar de Martín Mena, ¿para qué supongo que volvían de nuevo? Porque está la ley, pero no se la aplica. Bueno, nosotros estamos tomando conocimiento de cuál es la situación acá en Chilecito. No hemos hecho nada en relación a avanzar sobre lo que es la provincia y sobre las acciones que corresponderían hacer a los diputados de la provincia. Lo que, y hoy hemos hablado con la directora administrativa del hospital, que sí nos habló de los fondos rotatorios, y los fondos que manejan y los que no manejan. Bueno, tampoco hemos hablado aún con los de la zona sanitaria, para saber si es real que esto, esta ley que usted... Es decir, lo que nosotros queremos es tener información de primera mano, para, en base a la información de primera mano y fidedigna, bueno, después hacer los pasos siguientes, es decir, concretamente, no podemos decirle al ministerio que el dinero no es suficiente si no lo sabemos porque nos lo diga el responsable. Distinto es que yo lo diga porque salió una nota en los medios y no que lo diga con el respaldo de un informe del director del hospital. Este es el paso a paso. Parece que es una... todo el mundo va a decir, sí, pero es obvio, el hospital es insuficiente. Será obvio. Pero nosotros queremos la formalidad del apoyo, o mejor dicho, de la información brindada de manera confiable por los responsables. Con el responsable de la zona sanitaria, que en este momento acaba de asumir el doctor Gasparovic, hemos hecho la invitación para que venga, le hemos enviado el mismo pedido de informes. Ah, ¿estaba invitado para hoy también? Estaban invitados los dos. Estaba invitada la doctora Salguero, que la doctora Salguero nos pidió que, por favor, ella ya tenía una... es cierto, se le envió con poco tiempo y nos pidió que, por favor, con un plazo de 15 días, le demos para que ella tenga tiempo de acomodar su agenda. Es decir, no es que no va a venir, no pudo venir hoy, que es distinto, pero sí tiene la mejor posición para brindar ayuda, que de hecho nos acaban de agradecer. O sea, la contadora Sonia Turra nos agradeció que le demos la posibilidad de informar. Fíjese, cuando en principio desde el consejo parecía como que era hostil pedir información, lejos de enojarse, ellos nos agradecen que le demos la oportunidad de expresar lo que están viviendo y lo que hacen día a día. El doctor creo que no ha enviado respuesta, pero no quiere decir que no la vaya a enviar en estos días. La invitación se le llegó el viernes pasado, es decir, en poco tiempo. Claro, casualmente él era director del hospital de Campana y renunció al enterarse que los fondos se los sacaban, porque dice que voy a agatar 200 kilómetros para hacer una nota cuando lo tenía que hacer acá. Por eso, esos temas son importantes que como representantes de la comunidad los conozcamos fehacientemente, o sea, sin dichos, sin noticias que salen por la radio. No es que quiera menospreciar la noticia en la radio, pero la noticia en la radio siempre está cargada de subjetividad y uno tiene que conocer el dato objetivo. Con los datos, ir a avanzar, manifestar nuestra preocupación y poner en blanco sobre negro cuál es el estado de la salud pública en Chilecito, que es un tema creo que vital para nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que no necesita el hospital y que no necesita la salud pública en Chilecito. Todos lo necesitamos, el que tiene una prepaga cara y el que no la tiene. Entonces, esa es nuestra preocupación, en ese sentido estamos trabajando, pero no es trabajar para figurar, es trabajar en serio. Es decir, incluso en esta conversación han salido ideas que creo que van a ser muy productivas para que lo podamos gestionar desde el consejo. Yo les pido paciencia, es un proceso largo. Es decir, es analizar mucha información, es como replantear toda la salud pública y desde una óptica de usuarios, ver qué podemos aportar, ¿no? Bueno, y de responsable, representante de todos los usuarios, como representante de la gente que usa el hospital de Chilecito, que son todos los chilesiteños. Próximo, licenciada. Y Rodrigo, usted y todo, ¿no? Más usted. La pregunta sería para usted porque vi que usted fue invitada en ese momento cuando fue para la apertura legislativa, fue con su amiga, la señora Carolina Moreno, en Buenos Aires, ¿no? Así es, por eso digo, permítame abusar de ustedes, ¿no? Digo, le afligió o no el tema de la construcción del nuevo hospital, porque le dijeron a la directora que hubiera sido esos millones para ahí y no para ese hospital. Digo, en el tema este en particular, porque esos fondos, que para el hospital es internacional, no es de la Nación, no es que el presidente, acá hay una retención indebida que está haciendo el presidente de esos fondos, que usted como profesional de la economía sabe, es del decreto que firmó el ministro Garabano, siendo ministro del presidente del 2017, del presidente Mauricio Macri. Es un fondo internacional. No, pero esos datos no son ciertos. La Nación no está haciendo ninguna retención indebida. En relación al hospital, no hay ninguna retención que yo conozca. Es decir, usted me dice esto que se está reteniendo, no sé por qué razón no llegan los fondos al hospital, pero la Nación no retiene. Pero no sé por qué razón. No sé por qué razón está... Para mí está paralizado por una decisión del gobierno provincial y no de la Nación. No, 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 porque no vino la plata de la Nación. Es que eso a mí no me consta. El gobernador dice un montón de cosas que no son ciertas. Por ejemplo, que la Nación tiene una gran deuda porque no le manda los fondos que no les tiene que mandar. Es decir, la única obligación que tiene Nación es mandarle los fondos coparticipables y llegan como goteo todos los días. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde todos los días. Entonces, a partir de los dichos del gobernador, si el gobernador documenta lo que está diciendo, que la Nación se está quedando con esos fondos, yo le voy a decir, ah, tiene razón. Pero que lo documente primero, porque no todos los dichos del gobernador son ciertos, lamentablemente. Tenemos que filtrar la información. La documentación, así como la egrimió sobre el tema de la Universidad Nacional de Chilecito, que citando muy bien usted su profesión, que el año pasado llegó 600 y tantos millones a la universidad y hoy llega más de 1.700 millones, de acuerdo a lo que escuché en la sesión. No tiene esos números para decir al hospital de Chilecito, ¿ya le vino o no le vino? Porque Juan Carlos Pagote dijo que se contrató a una empresa sanjuanina que tenía dudosa y tenía algunos... No sé, como tal decir que eran deudores también por eso, ¿no? San Juan y... No, no sé de qué hablaba el... No sé sobre los dichos del senador Pagote. Sí, pero si quieren, no puedo responder por lo que él dijo. No sé qué dijo. Lo que sí le digo es que los datos que nosotros usamos son todos de fuentes oficiales que se publican en sitios públicos. Lo que le digo de las transferencias que recibe la provincia de La Rioja se puede consultar en el sitio del Ministerio de Economía. ¿Están publicadas...? ¿Sobre hospital y licenciado? No, sobre los hospitales provinciales. O sea, el dinero será nacional, pero lo administra la provincia. Ahí no hay... Ahí ya no tenemos la información. Nosotros no tenemos esa información. ¿Cómo podemos? Nosotros no tenemos esa información. Por eso le digo, también se pararon las obras el año pasado, en octubre, ya empezaron a echar gente. Después de que se ganaron las elecciones, se empezaron. Y los fondos estaban. Yo le digo que Andalor ya dijo que le debían certificaciones de marzo a tal empresa. Bueno, yo le cuento que... Pero no se ha acusado en la renación. Bueno, pero si usted entra... Hay un sitio, tal vez ellos que manejan mejor la web, en donde se ven las obras públicas, en donde se ve el avance de los certificados y el avance, la cantidad de fondos que se transfirieron y la cantidad de... el avance de la obra. Y hay muchas obras que ya tienen casi todos los fondos enviados y que tienen un 15% de avance. Y no van a 40, sí, no llegan al cuadro. Y no van a 40%. Esa es información que se la podemos brindar en algún momento para que usted la consulte. Y vea que, es decir, ¿estará mal la información del sitio oficial? No lo creo. Pero es fácil salir y decir, ah, la Nación me debe. Ahora el gobernador está diciendo que como la Nación no le manda los fondos, tiene que cortar la copa de leche. Eso también es falso. Es falso. Mire en el sitio... Es decir, este mes de abril la provincia recibió 54.000 millones. En el marzo había recibido 44.000 millones. Son 10.000 millones más. ¿Por qué dice que no tiene plata para la copa de leche? ¿Acaso le aumentó los sueldos a todos? Es decir, uno hace la relación de cómo le aumentaron los fondos que ingresaron por participación federal y cómo aumentó los sueldos de la gente, de todo el personal de la administración pública, provincial y municipal, que se supone que es la partida más importante, que es el 60% de los gastos de la provincia y los gastos de los sueldos aumentaron, bueno, ahora no sé exacto, pero pongamos, 150 y las partidas aumentaron 300. Estoy... no tengo los números en mente. Quiero decir, claro, los ingresos aumentan con la inflación, pero los gastos de la provincia no aumentan con la inflación. Entonces, ¿la diferencia dónde está? Entonces, ¿cómo va a decir que no tiene plata para la copa de leche? Es una franca mentira. O sea, es falso ese dato. Entonces, ¿yo cómo voy a tomarme si un gobernador sale a decir que le quita la copa de leche a los niños? Es decir, eso es muy duro. No se puede jugar a la política con la copa de leche de los niños. Para nosotros es imperdonable. Y tiene el dinero de todos los argentinos, porque lo que llega por coparticipación es de todos los riojanos y de todos los argentinos. Entonces, con respeto, no puede hacer esto. La copa de leche no se puede cortar. Es mentira que ahora van a tener que hacer recortes, otros recortes para sacar. Porque, que explique qué hace con los 54.000 millones. Porque de pronto, si la gobernación dijera 54.000 millones a mí no me alcanza, necesito más y porque los 54.000 los gasto y nos diera el detalle de en qué gasta y cómo lo gasta, a lo mejor podríamos comprender que La Rioja, como es una provincia que nunca se desarrolló productivamente, no tiene ingresos propios y depende casi exclusivamente de lo que le transfiere el Gobierno Nacional, es posible que los 54.000 sean pocos para La Rioja. ¿Pero sabe por qué no lo sabemos? Porque no se rinden cuentas. No hay transparencia en el manejo de los fondos. Entonces, es doloroso que use a los niños, para llegar al corazón de la gente y sentir la pena de que la Nación tiene esa culpa. No, la Nación no tiene ninguna responsabilidad. Es 100% responsabilidad del Gobernador Quintela. 100%. Y si necesita que lo gestione de la manera correcta, mostrando transparencia, claridad, y hablando, no agrediendo. Entonces, bueno, no quiero seguir extendiéndome porque creo que ya fue clara. ¿Pero por qué le dijeron a la directora del hospital que se hubiera utilizado su fondo en vez de contra de ese hospital en este hospital? Bueno, porque estuvimos hablando, y como le dije ahora, no voy a revelar los datos que ella me dio, pero le digo el contexto. Estuvimos hablando de la cantidad de camas que tiene disponible y el nivel de ocupación. Y entendemos que aumentar el tamaño del hospital no es la necesidad prioritaria. Yo creo que en una entrevista anterior, alguien, no me acuerdo si fue usted, pero alguien me hizo la misma pregunta. Y yo digo, es importante tener un hospital nuevo, grande y lindo. Pero eso va a ser después que yo pueda llenarlo con profesionales. No tenemos profesionales médicos. Hay un montón. No tenemos obstetras, no tenemos traumatólogos, no tenemos cantidad de ginecólogos. Porque no se olvide que el hospital funciona 24 horas, entonces a la semana se falta una cantidad. Si bien hay ginecólogos, no son los suficientes. ¿Y por qué no hay? Porque el sueldo que paga la provincia de La Rioja es tan bajo que el profesional que se recibe después de 10 años de estudiar, recibe una mejor propuesta y con un dolor en el alma porque le gustaría quedarse en La Rioja, se va a otra provincia. Porque le pagan el doble o el triple de lo que le podrían pagar acá. Exactamente. Entonces, si nosotros no tenemos profesionales, ¿con qué vamos a llenar un hospital tan grande? ¿Por qué nos metemos en un gasto de tener que mantener ese edificio que va a significar un costo muy grande? Pregúntele cómo mantienen ahora el hospital. ¿Cuántos esfuerzos tienen que hacer? ¿De dónde sacan la plata para el caño que se rompe, el foco que se rompe, el tomógrafo que se rompe? Entonces, a mí me parece que es una cuestión de entender la crisis que estamos viviendo, la crisis por la que estamos pasando. Y le hice en algún momento a otro periodista esta relación. Si yo a mis niños no les puedo dar de comer o no me alcanza para comprarles zapatillas y mochilas para que vayan a la escuela y solo puedo darles de comer, no puedo en mi casa encargar la construcción del quincho y la pileta. Porque es cierto que les encantaría tener quincho y pileta. Pero primero, los visto, los educo y cuido su salud. Cuando cubrí esas necesidades esenciales, paso a la otra, a la que es lindo y tienen derecho, porque los niños tendrían derecho a tener quincho con pileta. Ahora, no puedo por tener un hospital que a lo mejor está un poquito sobredimensionado. Y lo digo con todo respeto porque no soy profesional de la salud, no puedo estar metiéndome en un terreno que desconozco. Pero como mamá, como persona que maneja la economía doméstica, teniendo, si nos faltan hospitales para cubrir todas las necesidades de un hospital que hoy en día no está, en promedio no tiene ocupación completa, ¿por qué me preocupo por hacer un hospital con más camas si no le puedo poner todos los profesionales que necesiten? Entonces, proveyamos al hospital que está actualmente funcionando con todos los profesionales, mejoremos la calidad del servicio y cuando eso ya esté instalado y tengamos presupuesto para eso, bueno, todo lo que venga extra, sí, sigamos con el hospital. Pero es una cuestión de prioridades. Yo no puedo hacer un hospital tan grande si no tengo médicos. ¿Qué voy a poner adentro? Gracias, mi amor. Por favor, gracias a usted.